que le no le cuesta nada el dedito arriba oigan ayer pues resulta que miren ay no 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 de veras cuánta mortificación mientras estamos con lo de laura bozo con lo de cristian nodal un problema más llegó a nuestras vidas pedrito sola resulta que estaba el escorpión dorado ahí con pedrito ya ven que nunca lo ha querido pedrito nunca ha querido al escorpión que porque es muy le pero que porque le hay no ya saben pedrito así no y entonces todos los demás estaban felices de que estaba el escorpión en ventaneando total que pedrito tenía una cara de enojado de molestia de encabrenamiento de todo muchachos pues bueno empiezan a decir en redes sociales ah no no es que van a este van a castigar a pedrito que ya los ejecutivos están enojados por recibir así a al escorpión todo eso pasó ayer no en la tarde todas las redes estaban estallando diciendo que a pedro sola lo iban a castigar por andar haciendo sus jetas y cuál va siendo la sorpresa hoy en la mañana que sí 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 pati chapoy sí 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 nos muestra esta fotografía a través de sus redes sociales y dice ay mi querido tío pedrito sola tantas preocupaciones recupérate pronto y miren pedrito está en el hospital pero no está en el hospital nada bien o sea en la imagen vemos a pedrito que tiene un problema en su ojito no sí y lo vemos como pues está sedado está dormido no no está despierto está dormido este y está en un hospital esa foto está muy atrevida nunca toman fotos así en de gente yo creo que la sacaron para pararlas los chismes no lo vamos a castigar véanlo cómo está exacto sí porque está muy fuerte fuerte la vida hasta su cubrebocas no porque entonces miren está bien fuerte esta imagen del tío pedrito sea pedrito sola está en el hospital a mí me pasaron el chisme que ayer mismo terminando el programa pedro tuvo problemas con la presión arterial e inmediatamente lo trasladaron al hospital eso es lo que a mí me estaban contando o sea ayer terminando ventaneando pedro sola fue a dar al hospital este ahora la pregunta va a ser él ya llegó enfermo o se puso enfermo porque lo castigaron efectivamente lo regañaron porque a mí lo que me llama la atención es lo que pone pati sobre las preocupaciones en ventaneando se traen otra vez pleito con sandra smester es obvio atacaron a yair atacaron a vanessa claudio entonces quien te dice que a lo mejor si dieron la orden y en ese momento le dijeron pedrito te vamos a suspender y le dio el pero es que jamás en la vida yo había visto a pedrito tan callado aunque le caigan mal yo creo que ya se sentía mal algo traía algo siempre habla siempre de hecho hay un vídeo con el escorpión cuando entrevistó a la chapoy en el carro que interactuaba con el escorpión y se alburearon el uno al otro no pero hay una cosa cuando uno está enfermo así sea dolor de panza dolor de cabeza es irritable te pones mal te pones y no dijo nada ajá entonces yo creo que más bien ya venía enfermo este para acabar la pose limitado tampoco era su favorito no y lo atacó todo el programa les aseguró de la mayonesa que si los este fetiches y que no sé qué entonces bueno pues pedrito sola le mandamos un abrazo una pronta recuperación este porque pues la verdad es que la foto si es bastante alarmista y la publicó su jefa la primera que la sacó si lo nos van a decir hay para que pongan esas fotos pues esa la puso patita stefani pamela nos mandó cinco soles peruanos no nos dijo nada y luego nos mandó otros cinco muchas gracias me refería a eduardo que como salió nominada y bon se molestó y por eso le dijo en eduardo a laura a no fue la obra eduardo ofendió a iván montero valle eduardo sáquenlo ya para tan asqueroso es que lo revivieron nos hace mucho aunque no salía en ningún lado ya sé que ya que se jubile pedrito y si no quiere pues que tiene por la edad o que aparte bien gracioso es para que lo quieren jubilar el domado gracias gracioso de ventanero mejor de ventaneando ya quisieran los jóvenes de ventanero tener la gracia de pedrito y él la atracción que tiene con la gente no si no sean así no sean majaderos no sean majaderos el que el hecho de que el señor tenga una edad este no sé si tiene 70 y algo lo que tenga no si no se quiere retirar no somos nadie para decir que se retire don ignacio lopestazo no se quiere retirar exacto que tiene como simpático o sea lo que pasa con pedro y lo que hay que entender es que es sumamente honesto me entienden o sea a diferencia de otros conductores él dice en redes sociales lo que piensa nos muestra que hizo sus corajes y no le gusta una película lo dice si no le gusta un partido político lo dice si no le gusta un comportamiento social lo dice eso lo hace único porque todo mundo siempre está de hipócrita diciendo que todo está bonito no yo digo que pedrito ni se esforzó dijo hay este tipo me cae mal me siento mal no me voy a esforzar por nada hay que hagan lo que quieran no exacto y al final se sintió peor y por eso lo tuvieron que llevar a lo amenazan supuestamente porque hay un abrazo pedrito te queremos pedrito que le hagan llegar de que se le quiere como no se le quiera bien de lo que pedro siempre conmigo ha sido un sol te lo digo de verdad siempre que me que lo entrevistado en persona o por teléfono ese señor ha sido un amor de persona y un día me acuerdo que iba yo esté llegando a los estudios de ventaneando no le tocaba a él estar en ventaneando pero llegó y lindísimo medio la entrevista y se puso a platicar conmigo como si me conociera de toda la vida no 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 es lindo ese señor entonces no hay que desearle una pronta recuperación y no sean no sean groseros aquí nos distinguimos por si jugadas somos muy juguetones y lo que quieran pero a los adultos mayores siempre los queremos si o no exacto menos cuando son majaderos como la voz ahí sí ni cómo hacerle mismo que no lo digan pues también oigan